Con el propósito de salvaguardar la integridad física y brindar un servicio de calidad a los turistas, en San Marcos dio inicio al operativo vacacional de verano 2016, en el que participan de manera coordinada Protección Civil, Policía Municipal y Tránsito. Juan Carlos Molina Villanueva, alcalde de San Marcos, destacó la importancia de este dispositivo de seguridad a los visitantes y habitantes, ya que en cada temporada la policía redobla esfuerzos con la idea de brindar seguridad a los visitantes. Se empezaron las vacaciones y el Ayuntamiento Municipal tiene que prepararse con el tema de este operativo, donde 96 elementos del cuerpo policiaco, más 9 elementos de Protección Civil, otros 9 elementos de Tránsito Municipal, pues en este operativo tienen que coordinarse para que la gente que viene a vacacionar a la Costa Chica, a San Marcos, pues obviamente pueda al menos disfrutar de esa tranquilidad que nosotros queremos que al menos aquí en San Marcos se pueda dar. El primer Edil San Marqueño señaló que además de estar brindando auxilio en la carretera federal Acapulco-Pinotepa, también estarán llevando a cabo diversos operativos de seguridad y auxilio en distintos puntos de playas y balneario del municipio. Todo va encaminado a la parte turística, a la gente que viene de vacaciones, a disfrutar precisamente de las bellezas naturales que nosotros tenemos, entonces ahí va enfocado todo nuestro trabajo, nuestra coordinación con estos cuerpos de seguridad, de Protección Civil y de Tránsito Municipal. En este operativo vacacional verano 2016, también cuenta con teléfonos de emergencia 066 y 745 45 308 11, y recomendaron a los pacientes tomar medidas precautorias al momento de salir, además de revisar las condiciones físicas y mecánicas de los automotores. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.